Muy buenas gestioneros y gestioneros y bienvenidos hoy a un vídeo un poquito improvisado que tengo ganas de haceros porque había un par de noticias ya que no se había comentado de antes y bueno las voy a dejar para el final y quiero comentaros dos noticias que han salido hoy mismo, las otras dos que os voy a comentar al final son la de la nueva expansión, el 4 de noviembre la anuncian no tenemos más información que esa así que tampoco os voy a poder comentar mucho más y lo de la taberna la semana que viene que ahí sí que entraré en profundidad y es importante los que no estéis al tanto que os enteréis porque tenéis que ahorrar mil oros como sea en esta semana si queréis hacerla bueno o pagar 10 euros, las dos opciones son buenas, ahí Blizzard se ha aportado porque podría haber sido capullo si haberla metido esta semana directamente para que la gente tuviese que pagar los 10 euros y yo sí, pero anda una semana para que la gente recaude por así decir mil oros entonces bien me parece que eso lo han hecho bien y se han aportado ahí, no han ido a sacar la pasta sin más a pesar de que es bastante caro pero bueno las recompensas si se consiguen ganar bastante son buenas las cosas como son entonces chicos lo primero que quiero comentar son las dos noticias de hoy, antes de empezar con ellas decir que hoy no tengo tontería del día pero sí que tengo tontería de la noche se podría decir ¿no? bueno en verdad la he estado pensando pero noche que decir malo, 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 malo y es que lo peor es que ya os he soltado luna tontería sin que os deis cuenta luna tontería madre mía luna tontería y es que bueno ahora fuera de coñas pobrecito que esté entrando por primera vez al vídeo y esté viendo esto pobrecito que haya pinchado parche no sé cuál habré puesto título en el vídeo y telita con lo que se encuentra entonces bueno lo que sí quería decir es que para que me conozca el que ha entrado y los que ya me conocéis bueno decir que a mí me gusta mucho la luna yo creo que me parezco a la luna sí 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 porque por más que me enguante al final me crezco y suelto la tontería por más que me enguante entonces fatal fatal chicos y es que de noche el cerebro está todavía peor que de día entonces dicho esto chicos vamos con las noticias ¿vale? la primera noticia que quiero comentar es la del parche que ha salido hoy tiene dos cosas que para mí son muy interesantes y creo que merece la pena que conozcáis ¿vale? por cierto lo de la cam que me lo preguntáis bastante los vídeos ya antes que tarde o sea va a salir relativamente pronto eso sí será sin anunciar será sorpresa como como os imaginaréis y voy a intentar que sea un poquito especial no quería que fuese un vídeo como el de hoy que vendría bien tener la cam pero quiero hacerlo especial ya que está aguantando más de un año sin la cam entonces y el bueno gracias a vosotros porque el canal haya crecido sin cam o sea a pesar de eso os mola o sea me gusta eso entonces chicos rollo os digo más pronto de tarde fuera de esas tonterías del canal vamos con las noticias del gesto la primera que me interesa bastante es la del parche el parche hay dos cosas que me interesan mucho además de la corrección de bugs de ciertos errores en cartas como Jogsaron como Finlay entonces quiero deciros que hay un par de cosillas que me interesan demasiado la primera es de los murlocs es importante que sepáis que los murlocs ahora sólo van a potenciar a vuestras cartas vale veis sabéis que los murlocs antes por ejemplo con este que es el que más se usaba sobre todo en tema de paladín contra paladín murloc si tú metías este murloc potenciaba también el del rival y viceversa si él lo metía potenciaba el tuyo pues eso ya no va a pasar vale a partir de ahora los murlocs sólo van a dar el extra que ponga aquí escrito la pasiva por así decir a nuestros murlocs vale eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de jugar y que lo sepáis vale si no bueno pues lo iréis viendo en partidas el que nos haya enterado esta noticia pero creo que es importante y la otra noticia que me parece muy muy importante es la de los cambios en las bueno que se han añadido nuevas misiones diarias vale aquí las tenéis un poquito de todo hay hay desde jugar piratas hasta jugar esbirros con taunt como veis lo tengo en inglés pero yo creo que se entiende bastante bien jugar 75 murlocs 100 de oro ay madre mía las risas que me voy a echar pasándome esta misión y bueno pues aquí como veis nuevas misiones o que quiera leérselas pues aquí que le dé a pausa y ahí las tiene porque está bastante bastante o que entre en la misma página vale además añadirá un dorso relacionado con la blizzcon para el que asiste imagino que dará en un código lo que sea y bueno pues un evento blizzard creo que es la blizzcon exactamente efectivamente entonces ahí lo tenéis el que quiera el dorso y vaya a asistir pues lo va a tener seguramente entonces poco más que decir del parche sobre todo a mí me interesa hablar de las misiones que sepáis que os podéis hacer misiones de ese estilo me parecen misiones bastante graciosas y que creo que van a aportar un toque al juego Hearthstone se está poniendo las cosas como son había bastantes quejas con el tema de lo monótono que eran no sé qué está haciendo cosas nos gustará más o menos pero se están moviendo y eso es para mí innegable o sea de verdad que yo me quejaba hace unos días y lo sabéis hace un mes o dos de que hay que darle chicha al juego hay que darle chicha porque el juego está bien pero es que se puede morir se puede morir si no tiene más chicha y se están poniendo las pilas y sobre todo el mundial que era un tema que estaba muy atascado porque Hearthstone para ser creo que es el tercer juego más jugado del mundo ahora mismo pues no tiene buena cobertura de como eSport entonces creo que el hecho de que vayan a dar unas recompensas y seguís el mundial pues va a estar bastante bien vamos a explicar eso chicos directamente elige a tu campeón esta noticia también es de hoy sale junto con el parche y bueno el tema es muy sencillo tenéis que entrar en esta os dejaré el link para que entréis vale desde la página de youtube es desde la misma página del Hearthstone entraréis y si le dais a noticias pues veréis la de elige a tu campeón va a ser muy fácil vosotros elegís uno de los 16 jugadores que va a ir al torneo vale os lo voy a explicar yo mismamente sin leerme toda la letra porque quien quiera leerse la letra puede entrar solo como es cuatro grupos creo que pasan los dos primeros a la siguiente fase y bueno tenéis que elegir uno y es inamovible el que elijáis os lo vais a tragar vale hasta el final tenéis dos plazos para elegirlo eso sí que me interesa comentarlo uno del día aquí no me sale me sale más adelante bueno pues lo comento ahora en unos segunditos vale chicos entonces es muy interesante el tema de que tenéis que elegir uno apostar por uno y yo creo que el punto negativo de todo el mundo es que no controla mucho de jugadores a mí me gustaría deciros pues me parece la leche tal tal y tal pero sinceramente no controlo yo tampoco demasiado como para influenciar a nadie para que elija no sé qué yo voy a hacer mi elección ahora mismo con vosotros aquí delante pero realmente tengo dudas y no tengo claro a quién elegir me suenan nombres de mazos de cosas que ojeo sabéis lo que os digo por ejemplo me parece muy conocido tix el holandés que es europeo y lo elegirá mucha gente de españa imagino porque es muy conocido hace muchos mazos y es europeo entonces tiene una serie de características y es buen jugador entonces ahí se le suman las características que hará que mucha gente de europa de españa en concreto lo elija y bueno voy a pasar un poquito más para adelante y comentaros bueno voy a hacer la elección de mi de mi jugador no va a ser tix básicamente por no ser tan tan poco original por así decir ya sabéis que ahí me gusta me gusta arriesgar un poquito en todo entonces vamos a darle a elegir ya chicos y fijaros si le dais a elegir ya esto lo hacen básicamente porque como os digo el mundial de gesto no tiene mucho seguimiento que podéis conseguir eligiendo un campeón que no se me olvide comentarlo bueno antes aquí tenéis la fecha tenéis dos periodos del 20 al 25 y el 31 al 3 si a alguien se le pasa el 20 al 25 lo puede hacer del 31 al 3 si estáis viendo este vídeo ahora os recomiendo que lo hagáis del 20 al 25 o sea de hoy a dentro de 5 días porque os van a dar un sobre del gran torneo sé que no es gran recompensa pero un sobre del gran torneo solo por participar y luego un sobre del gran torneo por cada partida que gane un jugador que habéis elegido entonces si elegís del 31 al 3 os vais a perder ya dos partidas optáis a cuatro sobres en vez de a seis entonces sé que no es una recompensa la hostia pero oye sobres del gran torneo gratis el que los quiera pues me parece bien que lo pongan sabéis o sea me parece una buena actitud debilizar sé que no es la hostia sé que no es la hostia lo que ponen que podían poner yo que sé dos sobres normales en vez de uno del gran torneo pero oye hay que agradecer cada intento que tienen sea mayor o sea menor me parece una buena iniciativa aunque evidentemente a todos nos gustaría probablemente que fuese más recompensa pero no nos vamos a quejar mientras hagan algo me parece bien que lo hayan movido entonces lo único que hay que hacer es elegir a tu campeón a tu jugador favorito o el que quieras que va a conseguir ganarte unas partidillas y bueno pues animarlo hasta que alcance la gloria si os motiváis que estaría bastante bien por el tema de que haya buen rollo en la comunidad eSport de Hearthstone por así decir y bueno nos vamos a llevar un sobre con cada victoria aquí lo pones recibirás un sobre del gran torneo solo con elegir a un campeón y otro más porque aparte que gana durante el torneo como os he explicado antes vale entonces no tiene mucho que decir dicen que puede tardar unos días en llegar así que no os asustéis si al primer día que tal no ha llegado entonces aquí tenemos jugadores fijaros sinceramente de Asia no controlo nada de Asia no controlo nada y de América del Sur no hay nada verdad o sea si no me equivoco creo que no hay ni un solo jugador de América del Sur lo cual me da pena porque yo personalmente tengo bastantes suscriptores de América del Sur y no reconozco ninguna de estas banderas como Americana del Sur si que veo de Norteamérica pero como os digo no hay ninguna de América del Sur vale entonces jugadores que me suenan a mi que os puedo decir que me suenan me suena tics por los mazos vale de los asiáticos sinceramente no me suena casi ninguno por no decir a ninguno no sé si Omega 0 me suena o me suena de los anuncios de la tele vale entonces ahí tengo dudas pero no me suenan mucho la verdad Amnesia que me suena Amnesia que si que si que es un jugador conocido Pavel me suena algo también que es ruso Cidonia también me suena el canadiense me parece un jugador de hecho le he visto alguna es que he seguido el Hearthstone pues un poquito así por decir a picotazos no el tema competitivo el Hearthstone nunca me voy a enganchar y a ver partidas y partidas y partidas pero si que me he visto alguna partida de vez en cuando y por ejemplo sé que Cidonia si que me he visto alguna partida uno de los problemas que también dicen que tiene el competitivo el Hearthstone es que varían mucho los jugadores vale entonces por ejemplo jugadores que otro año estaban de seguro pues este año no han estado seguro que echéis algún nombre de menos seguro seguro que mucha gente va a entrar aquí y va a decir donde está Colento y se va a dar la hostia o otro nombre similar vale o Acawonder puede deciros un español y se va a dar la hostia de que no está vale es bastante difícil entrar aquí y varían mucho de un año a otro y eso es uno de los problemas que tiene porque tú te haces fan de Colento por deciros de alguien y resulta que el año siguiente no estará en el mundial pues que faena no entonces eso hay que tenerlo en cuenta también entonces a mí también me suena Naiman como jugador también de haberle copiado algún macete haber sacado algún macete de él y creo que poco más porque esta fila es norteamericana y tal el último norteamericano que me suena es Amnesia que es canadiense y ya os digo me suenan 4 o 5 contados no quiero pensar en que la gente que igual no le suena ninguno o le suena uno que puede ser Tix el más conocido entonces os digo por no darle al propio Tix pero si es que Tix me llama porque encima es europeo le damos a Tix Dr. Hippie como ucraniano tenemos a un ruso también de Europa tenemos Naiman me llama mucho la atención me parece un buen jugador voy a darle a Naiman aunque no sea europeo europeo es de Kazajistán quiero recordar esta bandera que Kazajistán está más considerado de Asia aunque hay algún mapa en el que me metan a Europa movidas de estas de la gente entonces voy a darle a Naiman y voy a apostar yo por Naiman de hecho no sé si puedo jugar con Europa es que por ejemplo en el fútbol en la Champions League yo sé que el año pasado sí que hay equipos de Kazajistán de fútbol que juegan en Europa entonces tengo dudas de este hombre si jugará los competitivos europeos o los asiáticos pero bueno sea como sea le voy a elegir me cae bien no es que sea muy agraciado físicamente pero me cae bien bueno y ya está elegido una vez que lo elijáis no hay marcha atrás vale así que yo ya sabéis que he apostado por Naiman entonces siga a tu campeón te da aquí esta opción no sé muy bien qué será pero bueno muy recomendable que lo hagáis vale aquí nos va a salir información de él no sí no nos da como para elegir como las cosas que va a hacer entonces no me fijo sinceramente ni en el grupo en el que está está en el grupo B madre mía que miedo igual no me gana ni una partida pero bueno así una apuesta personal ya os digo si queréis una apuesta segura os recomiendo el que más tics es lo más seguro que hay y si no pues si tenéis un razonamiento personal pues hacerlo sabes que ahí como habéis visto yo tampoco tengo mucha idea simplemente he hecho pues lo que más tira un poquito el corazón un poquito de juego total un sobre asegurado y si me llevo más pues bienvenidos sean chicos entonces os recomiendo que lo hagáis no cuesta nada y os va a dar sobres de mierda pero sobres entonces os van a venir bien los del gran torneo porque todavía queda un tiempo con el gran torneo presente dicho esto chicos pasamos a la pelea de taberna que es lo último que quiero explicaros tenéis que ahorrar 1000 de oro o 10 euros una de dos vale chicos entonces se han portado bien en el tema de avisarlo una semana 10 días antes ahí se han portado bien y de hecho hasta me he planteado gastarme los 10 euros por el hecho de que si le hubiesen puesto esta semana a los capullos ni de coña me los hubiese gastado como si no tengo que jugarla vale aunque no la traiga al canal ni de coña por ser capullos pero la han puesto la semana que viene y en principio estoy ahorrando el oro pero no me degustaría ya que juego tanto al Hearthstone y en verdad nunca le he metido pasta al juego pues darles algo de pasta vale chicos igual me compro también el pack de bienvenida creo que sigue activo así que quiero darles algo de pasta ya por por moralidad sabes porque él ha aprovechado muchísimas horas y aunque no sé y me he dado cuenta yo personalmente de que no es un pay to win muchos pensan que el Hearthstone es un pay to win yo personalmente sufres al principio sufres una barbaridad pero se puede pasar se puede ir evolucionando sin necesidad de comprar cartas realmente las legendarias suponen muy poco en el Hearthstone vale o sea de verdad que os lo digo si no lo diría de verdad las legendarias son hiper necesarias pero se pueden armar muchos mazos competitivos sin necesidad de legendarias o prácticamente de ninguna legendaria de hecho eso me dedico yo en el canal y me he dado cuenta a medida que he ido mejorando como jugador entonces me siento ya un poquito mal y seguramente tenga que hacer alguna inversión al Hearthstone ya más que nada porque me he dedicado muchas horas a él y nunca he tenido la amabilidad de recompensárselo de ninguna manera y para que el juego crezca pues viene bien más por caridad ya que por otra cosa vale que yo mi planteamiento era jugar al Hearthstone sin darles un duro ahora mismo ya no lo es se varía bastante mis planteamientos iniciales entonces tenéis que ahorrar mil de oro ya os digo 10 euros haced lo que queráis si queréis jugarla y bueno el tema de recompensas hay bastante dudas respecto a las recompensas vale quiero centrarme sobre todo en ese tema aquí va a ser en plan rollo arena pero con un mazo que diseñas tú o sea con un mazo competitivo se podría decir entonces no sé tampoco como va a ir mucho eso tengo miedo porque quiero hacer un vídeo pero tengo miedo de pegarme una hostia fatal y ganarme una partida a dos ninguna ¿sabéis? entonces tengo miedo de pegarme esa pedazo de hostia pero bueno dicho esto chicos lo voy a jugar me la jugaré a pegarme la hostia y decir que para mi gusto renta jugarlo o sea renta económicamente a partir de la quinta victoria ese es para mi gusto ¿vale? con 5 victorias fijaros nos llevamos 6 sobres que recuperamos 600 de oro podríamos decir más 220 más 220 de oro más 220 de polvo eso ya me renta eso ya es una rentada porque los sobres normales pues tienen 40 de polvo entonces con 5 victoria me renta con 4 pichipacha con 4 no está mal y con 3 pierdo muy poco ¿vale? o sea 4 sobres que son 400 500 si con 3 sí que pierdo con 3 pierdo bastante pondría el límite en 5 gano y en 4 pichipacha porque serían 400 600 más o menos y 190 pierdo un pelín con 4 también ¿vale? pero ya pierdo poco ¿sabéis? ya pues por las risas si consigo ganar 4 salen bien para que lo tengáis en cuenta si ganáis 5 ya os renta de todas todas y si ganáis 3 o menos ahí es cuando vais a salir perjudicados entonces valoradlo, valoradlo bien porque son 1000 de oro que 1000 de oro es bastante es más de... o sea con 1000 de oro os compráis un ala y os sobran 300 o sea que lo tenéis que valorar bien yo es lo que os recomiendo sobre todo la gente que está empezando y que igual le cuesta más pues igual les recomendaría no hacerlo luego a partir de la décima victoria que tiene una legendaria dorada es una auténtica bastada y a ver si conseguimos luchar por ello a ver si conseguimos luchar por ello porque es una auténtica bastada una legendaria dorada como sabéis son 1600 de polvo la legendaria que tú quieras o sea una bastada entonces nada más chicos solo quería comentaros estas cosillas recordaros también que el 4 de noviembre va a salir una nueva expansión vamos a ver de qué es y bueno no sabemos todavía cuando se van a ir las antiguas el gran torneo expedicionarios y roca negra yo estimo que será en torno al cambio de año yo imagino que para noviembre con esa expansión no lo harán todavía lo dejarán para la siguiente igual para febrero o marzo o incluso poner una fecha aleatoria sin esperar una expansión nueva vale entonces nos veremos mañana os traigo guía chicos mañana ya no sé si es mañana hoy o en unas horas o que narices vale después de que suba el vídeo en un rato en unas horas mañana o sea mañana viernes a las 8 de la tarde tendréis vuestra guía de un macete que estaba ahí estoy entre dos la verdad tengo dudas de dos o sea que uno más competitivo y uno un poquito más compite muy bien o sea me sorprendí que compite bien pero un poquito más ingenioso por así no más original uno es puramente competitivo prácticamente y otro es competitivo tirando original entonces si queréis me podéis dejar en los comentarios que os apetecemos para mañana y así merecido el todo en fin mañana nos vemos chicos hasta mañana besitos chau